El Real Madrid vence a Unión Berlín 2-3 y completa una fase de grupo perfecta gracias a dos goles de José Luis y un gol de Dani Ceballo. Escuchemos a Carlos Celotti. Esa clasificación como líder del grupo, pero ¿qué sensación le ha dejado el partido de hoy? Un partido un poco raro, un poco raro, muy bien controlado la primera parte por 40 minutos. Creo que lo hemos hecho muy bien, manejado muy bien el balón. Después de dos minutos de locura nos han complicado el partido. Afortunadamente en la segunda parte hemos intentado hacer un poco más efectivo. Hemos llegado más por fuera para centrar porque tenemos un delandero muy bueno de cabeza. Ha marcado dos goles de cabeza, cosa que no lo hemos hecho en la primera parte. Intentando entrar mucho más por dentro donde no había mucho espacio. A veces cuando uno tiene un delantero como Buzelo con estas características tiene que disfrutar un poco más de centros. Creo que ha sido un partido merecido, difícil. Salimos contentos. El cambio de Valverde que llega en el descanso, la entrada de Kroos, ¿era algo que estaba ya previsto para ir administrando esfuerzos? ¿O llega porque quiere modificar? Estaba previsto. Estaba previsto de no cargar demasiado uno al otro. He querido darle solo 45 minutos. Los dos están bien y han jugado todos los dos de manera distinta, pero es un muy buen partido. Quería preguntar por dos jugadores en particular. Uno lo ha nombrado usted, que es el caso de José Lu, Vigo Aleador. ¿Son goles que vienen muy bien para que el jugador coja confianza? Porque la primera parte había tenido uno al larguero y otro que se le fue por muy poquito. Yo creo que Buzelo ya ha marcado ocho goles y ya su principio de temporada ha sido bueno. Es un jugador importante para nosotros porque, como he dicho, tiene características distintas y a veces con un equipo muy cerrado, él por sus características nos ayuda mucho. Gracias.